Hay un Médic que tiene tres pedacitos de tres canciones, tres boleros específicamente hablando, que yo he compuesto a través de mi carrera, uno es Deseo Salvaje, el otro es Desilusión, que lo grabé con el que está de Matito en 1976. El dicto Firewall, nos ganamos la nominación para el Grammy en ese año, así que este tema lo que le traigo. Y cerramos, el Médic de los Boleros, con una canción que también voy a decir que simplemente era lo que ustedes hicieron favorita, que es el bolero no te importa, que antes de que para que aquí varias personas me lo pidieron, y que los que están por ahí que me pidieron no te importa, pues disfrútenselo ahora. ¿Ok? Sí, gracias. ¡Gracias! 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 No te importa Si soy Oh, otro cariño Y te dicen No te quiero hoy Siuries No te quiero hoy Si te orde paso Me he olvidado Todo lo que a mí me fue Todo a mí me apareció Ya deja el ser tu amor Ya los días de los dos cariños Ya tanto tengo a volver a irrealizar A mí no te importa No te importa tu entidad Tú no eres quien para exhibirme en realidad El amor es de tu fe Ya se ha convertido en tu esprecio Y todo lo que había visto en mí Todo ha desaparecido Ya me cansé de tu amor Ya no te importa tu entidad Y la razón hoy vengo a volver a irrealizar Y la razón hoy vengo a volver a irrealizando Y la razón hoy vengo a volver a irrealizando